En operativo inopinado, el área de fiscalización ambiental de la Municipalidad Provincial del Santa detectó que de 15 panaderías visitadas, 10 de ellas se encuentran en condiciones antihigiénicas según declaraciones de la responsable del área, María Peña Rodríguez. Nosotros ya hemos visitado como 15 panaderías, de las cuales hay unas 5 que sí están cumpliendo con las normas sanitarias en buenas condiciones y las otras tienen deficiencias tanto sanitarias y también antihigiénicas. Ya hemos visitado panaderías en las cuales hemos encontrado una serie de deficiencias para preparar sus productos, están haciendo de una manera limpia, antihigiénica y eso va a conllevar a encontrar una serie de enfermedades. Por ejemplo, las natas están oxidadas, hay panes que están por pedazos, se ve también en uno de sus hornos cucarachas. También, por ejemplo, lo que corresponde a las instalaciones eléctricas están prácticamente también fuera de su lugar, que en cualquier momento una persona puede también, podría electrocutarse, una serie de deficiencias. Ese trabajo no es solamente lo que hacemos por decir hoy día, pero durante todo el año hacemos las visitas a las diferentes actividades, les dejamos las recomendaciones del caso, pero sin embargo parece que a ellos no les importa la salud de la población o la salud del público que consume estos productos. La funcionaria de esa comuna dijo que en nuestra ciudad existen 70 panaderías que cuentan con permiso para producir panetones para las fiestas de fin de año, señalando que se intensificarán los operativos para detectar las panaderías clandestinas sobre las cuales serían pasibles de las sanciones que establece la ley. La recomendación es a los propietarios de los diferentes establecimientos que preparen los alimentos de una manera higiénica, de una manera saludable, para que tenga, digamos, más, el público pueda consumir sus productos. Caso contrario, no tendrán, este, prácticamente los productos no van a tener ventas. Ahorita nosotros estamos iniciando con las panaderías, el tipo de sanciones que se va a aplicar es la incautación de los productos, no tiene ahorita la licencia de funcionamiento, tampoco tiene carnet sanitario, no cuenta con el extinguidor, es necesario para el tipo de accidentes que se pueda producir o incendio. De las panaderías visitadas, las mayorías están ubicadas en el casco urbano, y en la mayoría de ellas se hizo decomisos de productos vencidos y pan en mal estado, levantando el acta correspondiente para las sanciones del caso. En este momento nosotros vamos a proceder a incautar los productos y los incendios que están en pésimas condiciones. Precisamente nosotros con el acta que estamos levantando vamos a hacerle conocimiento, en este caso a la Gerencia de Desarrollo Económico, para que ellos puedan tomar las sanciones que les corresponden a ellos. Una de las sanciones, por ejemplo, es aplicarle la multa correspondiente. ¿De cuánto sería esta multa? Sería pues dependiente de una unidad.